Bienvenidos, queridos aventureros, a viajar, comer y vivir. Hoy nos sumergimos en un mundo de asombro, lujo y experiencias inolvidables. Vacaciones a bordo de los cruceros más grandes del mundo. Imaginen una ciudad flotante, llena de emoción, donde cada día se desarrolla con nuevas posibilidades. Imaginen despertar con impresionantes vistas al océano, el sol pintando el cielo en vibrantes tonos. Al pisar su balcón privado, el aroma salado de la brisa marina llena sus sentidos. Una promesa de aventura en el horizonte. Estos colosales barcos son más que simples medios de transporte. Son destinos en sí mismos. Desde espectáculos al estilo Broadway y emocionantes parques acuáticos, hasta relajantes spas y experiencias gastronómicas gourmet, hay algo para cautivar el corazón de cada viajero. Así que, acompáñenme, mientras nos embarcamos, en un viaje virtual para descubrir el encanto de navegar en estos gigantes del mar. Prepárense para quedar maravillados. Suban a bordo y encontrarán un patio de recreo para todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes. Los amantes de la adrenalina pueden desafiarse a sí mismos en imponentes toboganes de agua, que ofrecen una experiencia emocionante y refrescante, tirolesas que se elevan sobre la cubierta, brindando vistas espectaculares del océano, o incluso simuladores de surf que les permiten surfear sin tener que abandonar el barco. Una experiencia única en alta mar, para aquellos que buscan un ritmo más relajado. Hay amplias terrazas con piscinas donde pueden disfrutar del sol, saborear cócteles tropicales y perderse en un buen libro, rodeados de un ambiente tranquilo. Dense un chapuzón en una de las muchas piscinas, incluyendo retiros solo para adultos y zonas de chapoteo para familias, perfectas para los más pequeños. Disfruten de una pequeña competencia amistosa en el campo de minigolf, ideal para todas las edades. Desafíen a sus compañeros de viaje a un juego de bolos, una actividad divertida para grupos, o pongan a prueba sus habilidades en la sala de juegos, llena de opciones para todos. Y para aquellos que prefieren mantenerse activos, los modernos gimnasios ofrecen de todo, desde yoga y pilates hasta entrenamiento a intervalos de alta intensidad, asegurando que haya algo para cada nivel de fitness. Los alojamientos en estos palacios flotantes son simplemente extraordinarios. Elijan entre una variedad de camarotes y suites, cada uno diseñado pensando en su comodidad. Desde acogedores camarotes interiores hasta lujosas suites con balcones privados y servicio de mayordomo, encontrarán el hogar perfecto lejos del hogar. Relájense en su bien equipado camarote, con ropa de cama de lujo, un televisor de pantalla plana y amplio espacio de almacenamiento. Refrésquense en su baño privado, equipado con artículos de tocador de primera calidad. Muchos barcos incluso ofrecen alojamiento familiar, como habitaciones comunicadas, y suites con áreas de dormir separadas para niños. Y para aquellos que buscan lo último en lujo, algunas líneas de cruceros ofrecen alojamientos exclusivos estilo villa con piscinas privadas, terrazas y servicio de conserjería dedicado. Preparen sus paladares para un viaje culinario como ningún otro. Desde buffets informales hasta elegantes restaurantes de alta cocina, las opciones gastronómicas en estos megabarcos son tan diversas como los destinos que visitan. Deléitense con sabores internacionales. Saboreen mariscos frescos capturados diariamente y disfruten de deliciosos postres. Muchos barcos cuentan con restaurantes de chefs famosos, que ofrecen una muestra del cielo gourmet en el mar. A medida que el sol comienza a ponerse, el barco se transforma en un deslumbrante centro de entretenimiento. Déjense cautivar por espectáculos al estilo Broadway, con talentosos cantantes, bailarines y músicos. Ríanse toda la noche con los espectáculos de comedia en vivo, o prueben suerte en el casino. Bailen toda la noche en fiestas temáticas. Disfruten de música en vivo en salones íntimos, o vean las últimas películas taquilleras bajo las estrellas en el cine al aire libre. Las posibilidades de entretenimiento son infinitas. Sección 5. Descubriendo el paraíso. Puertos de escala y excursiones en tierra. Uno de los aspectos más emocionantes de los cruceros es la oportunidad de explorar una variedad de destinos, todo en un viaje increíble. Estos megabarcos navegan a algunos de los rincones más bellos y exóticos del mundo, desde las aguas turquesas del Caribe hasta las antiguas ruinas del Mediterráneo. Cada puerto de escala ofrece la oportunidad de sumergirse en nuevas culturas, probar delicias locales y crear recuerdos que durarán toda la vida. Exploren bulliciosos mercados, relájense en playas vírgenes o embárquense en emocionantes aventuras como snorkel, tirolesa o exploración de ruinas antiguas. Las líneas de cruceros ofrecen una amplia gama de excursiones en tierra para todos los gustos y presupuestos. Ya sea que prefieran una visita guiada, una excursión privada o simplemente quieran explorar por su cuenta, hay una aventura esperándolos. Sección 6 Recuerdos forjados en el mar Una reflexión personal Todavía recuerdo vívidamente mi primera experiencia en un crucero. Fue en uno de estos barcos colosales y quedé completamente impresionado por la magnitud y la grandeza de todo. Desde el momento en que subí a bordo, me invadió una sensación de asombro y emoción. Pasé mis días descansando junto a la piscina, bebiendo cócteles afrutados y disfrutando del sol. Disfruté de deliciosas comidas, vi un espectáculo al estilo Broadway e incluso probé suerte en el casino. Pero lo que realmente hizo que la experiencia fuera inolvidable fueron los recuerdos que creé con mis seres queridos. Reímos juntos, exploramos nuevos destinos lado a lado y creamos recuerdos que apreciaremos para siempre. Los cruceros ofrecen una oportunidad única para desconectar del estrés de la vida cotidiana y reconectar con lo que realmente importa. Es una oportunidad para crear recuerdos duraderos con las personas que amas, mientras exploras el mundo con estilo y comodidad. Cada momento a bordo se convierte en una joya que atesorarás. Sección 7. Más allá del horizonte. Elegir el crucero adecuado para ti. Con tantas líneas de cruceros e itinerarios increíbles para elegir, encontrar el crucero perfecto puede resultar abrumador. Pero no teman, queridos aventureros, estoy aquí para guiarlos a través del proceso. Primero, consideren sus intereses y estilo de viaje. ¿Buscan una escapada romántica, una aventura familiar o un escape en solitario? ¿Prefieren explorar ciudades bulliciosas, relajarse en playas vírgenes o sumergirse en la naturaleza? Una vez que tengan una idea general de lo que están buscando, pueden comenzar a investigar diferentes líneas de cruceros. Cada línea de cruceros tiene su propia personalidad única y está dirigida a un tipo específico de viajero. Algunas son conocidas por sus comodidades de lujo, mientras que otras se centran en brindar experiencias culturales inmersivas. Consideren factores como el tamaño del barco, las actividades y el entretenimiento a bordo, las opciones gastronómicas y los destinos visitados. Sección 8. Embárcate en tu propia aventura. Planeando el crucero de tus sueños. Ahora que tienen una mejor comprensión del mundo de los cruceros, es hora de comenzar a planificar su propia aventura de ensueño. Comiencen por establecer un presupuesto claro y decidir las fechas de viaje deseadas. Luego, consulten a un agente de viajes especializado en cruceros para obtener asesoramiento experto. Ellos pueden ayudarlos a encontrar las mejores ofertas, recomendar itinerarios que se ajusten a sus intereses y encargarse de toda la logística. Desde reservar sus vuelos y alojamiento hasta organizar excursiones en tierra. No se olviden de empacar en consecuencia y con anticipación. Asegúrense de llevar zapatos cómodos para caminar, traje de baño, protector solar y un sombrero. Y no se olviden de empacar su espíritu aventurero y curiosidad. Los cruceros son una forma fantástica de explorar el mundo con comodidad y estilo, y con un poco de planificación, pueden crear un viaje inolvidable que los acompañará mucho después de haber desembarcado.